¡Ritmo medio! ¡Está bien para mí! ¡Qué afortunada! ¡Tuve suerte! ¡Oh no! ¡Está vasco! Siento que nos espera una ronda caliente. ¡Vaya! ¡Se me sube la temperatura! ¡Tengo miedo! ¡Empieza, Mónica! Bueno, está bien. Pero primero necesito prepararme. ¿Vertaré tabasco? ¡Con esas cucharas! ¿Qué? ¡Oh no! No entiendo por qué estás haciendo esto. ¡Esto me ayudará a comer más despacio! ¡Muy despacio! ¡La temperatura sube gradualmente! ¡Tengo más y más calor! ¡Pobrecita! ¡Estoy ardiendo! ¡Usemos nuestros fríos fríos! ¡Gracias! ¡Estoy mucho mejor! ¡Gracias, Mónica! ¡La carne está muy bien hecha! ¡No olvides tu tabasco, Kate! ¡Oh! ¡Podrían no habermelo recordado! Creo que algo va a pasar ahora. ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Lo único que queda es no explotar! ¡No funcionó! ¡Pero ahora tenemos unos peinados muy divertidos! ¡Tendré que ir muy lento! ¡Oh! ¡Y yo finalmente les mostraré qué es una super velocidad! ¡Qué bonitos dulces! ¡Tómense su tiempo, chicas! ¡Vamos a mezclarlo todo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Resultó genial! Intentaré primero yo. ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Arráncate! ¡No me voy a rendir! ¡Au! ¡Me golpeé! ¿Pero ahora puedo terminar el dulce? ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Ahora tú, Kate! ¡Estoy lista para probar! ¡Mónica, tienes razón! ¡Está delicioso! ¡Propongo divertirnos para que no se quede dormida! ¡Dale un toque diferente a la porción de Kate! ¡Qué ácido! ¡Tengo que lavarme la lengua urgente! Mientras haces eso, comeré un bocadillo. Me comeré estos dulces diez veces más rápido que ustedes. ¿Dónde está María? ¿Qué? ¡Oh! No puedo rendirme a mitad de camino. Pero parece que tendré que hacerlo. ¡Lluvia de caramelos! ¡Genial! Resultó divertido. ¡Veo que tengo suerte otra vez! ¡No para mí! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Fideos! ¡Me encanta este plato! ¡Veamos cómo comerás con un palillo! ¡Qué extraño! Aquí no hay suficientes instrumentos. Aunque estoy segura de que puedo manejarlo de todos modos. ¡Cuánto he agarrado! ¡Funciona! ¡Ahora se me va a caer la baba! ¡Listo! ¡Su turno! ¡Excelente! Además, yo también tengo hambre. ¿Qué pasó con mis palillos? ¡Se ríen temprano! ¡Lo lograré! Me temo que tendremos que esperar mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Qué intento más lamentable! Algo es mejor que nada. ¡Delicioso! ¡Prepárense para las acrobacias aéreas! ¡Terminaré con estos fideos en segundos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Se parece a un Buda con múltiples brazos! ¡Hecho! ¡Me siento mareada! ¡Oh, ya no tengo suerte! ¡Finalmente puedo comer todo rápido! ¡Vaya, pero si es goma de mascar! ¡Vamos! ¡Miren lo fácil que puedo conseguirlo! ¡Es tan divertido comerlo! ¡Estoy encantada! ¡Ese es amor, de verdad! ¡Ya terminé! ¡Empiecen ustedes! ¡Como digas! ¡Sabor a fresa! ¡Delicioso! ¡Está ácido! ¿Cuándo terminará finalmente? ¡Tenemos que acelerar el proceso! ¡Ajá! ¡Bien hecho, Mari! ¡Muy bien, Mónica! ¡Intentaré repetir tu éxito! ¡Bueno, vamos! ¡Qué tal velocidad! Años de entrenamiento me han convertido en una verdadera campeona. ¡Lo siento, casi empieza un incendio! ¡Hurra! ¡Finalmente, alta velocidad! ¡Mari y yo somos las lentas! ¡Doble suerte! ¡Tarros de mermelada! Ahora averiguaremos a qué saben. ¡Vaya, tiene relleno adentro! ¡Le echaré en una tacita! ¡Ahora sí puedo disfrutar de esto! ¡Perfectamente pensado! ¡Eso fue genial! ¡Ahora tú! ¡Ahora disfrutaré de esto! ¡Yo también tengo una idea buena! ¡Pondré una pajita en cada frasco! ¡Resultó genial! ¡Estoy muy satisfecha! ¡Me temo que no podré vencer las chicas, pero lo intentaré! ¡Oh! ¡Esto está muy lento! ¡Podemos tomar una siesta! ¿Una gota? ¿Otra gota? ¡No tengo a dónde apurarme! ¡Tendremos que intervenir! ¡Agregaremos tabasco y el proceso se va a acelerar de inmediato! ¡Otro frasco! ¡Ahora abra un espectáculo! ¡Estoy ardiendo! ¡Tuve suerte otra vez! ¡No puedo decir que esté feliz por esto! ¡Y yo tampoco comparto tu felicidad! ¡Guau! ¡Geles dulces! ¡El mío es azul! ¡El mío es verde! ¡Seguro que es el más delicioso! ¡Seguro! ¡Para chuparse los dedos! ¡Lástima que se terminó tan rápido! ¡Ah! ¡Lo bueno es que puedes tirar el placer! ¡Guau! ¡Qué hermosa espiral! ¡Gracias! ¡La probaré! ¿Qué tal tiro? Bueno, comencemos. ¡Este gel me está poniendo en trance! ¡Hola, Kate! ¡Vuelve! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡No recuerdo nada! ¡Tengo un gel muy dulce en mi cara! ¡Tu turno, Mónica! ¡Me comeré el gel hasta la última gota! ¡Y una pinza común para la ropa me ayudará con eso! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Genial! ¡Creo que todo salió bien! ¡De acuerdo! ¡Soy una genia! ¡Indudablemente! ¡La suerte finalmente me ha sonreído! ¡A mí también! ¡A mí no! ¡Parece que no tenemos suerte! ¡Odio el queso apestoso! ¡Me siento mal con tan solo verlo! ¡Y el olor es aún peor! ¡Pero lo probaré de todos modos! ¡No está tan mal como pensaba! ¡Qué difícil fue! ¡Necesito refrescar mi aliento urgentemente! ¡Así está mejor! ¡En realidad no mucho! ¡Sé cómo puedo mejorar el sabor de este queso! ¡Wow! ¡Canapé! ¡Esto es genial! ¡Estoy de acuerdo! ¡De todos modos es repugnante! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Tendré que comer todo hasta el final! ¡Este es el plato más feo que he conocido! ¡Vaya! ¡Fue derribada! ¡Ahora tengo mucho miedo de probarlo! ¡Incentraré superar el sabor del queso con miel dulce! ¡Veamos si mi plan funciona! ¡Realmente no! ¡Pero estoy segura de que sería aún peor sin la miel! ¡Aguanta, Kate! ¡Lo hice! ¡Ahora necesito mucha miel! ¡Listo! ¡Así está mejor! ¡Lo logramos, Mari! ¡Oh, sí! ¡Puedo comer muchos fideos! Pero antes tenemos que escoger las tarjetas. Veamos qué velocidad nos toca. ¡Soy rápida! ¡No quiero hacer un caracol! ¡La velocidad media! ¡Perfecto! ¡Empezaré yo! ¡Delicioso! ¡Hace poco aprendí a comer con palitos! ¡Parece que te ha crecido el bigote! ¡Oh, cierto! ¡El bigote más sabroso del mundo! ¡Emma, es tu turno de comer los fideos! ¡Necesito hacerlo muy rápido! ¡Y se me ocurrió una manera! ¡Voy a hacer un pastelillo! ¡Ahora voy a morderlo! ¡Vaya, qué velocidad! ¡Bela, ¿dónde están tus fideos? ¡Aún no has comido nada! ¡No lo sé! ¡Fui engañada! ¡Nadie te engañó! ¡Ya que comes despacio, tienes los fideos más largos! ¡Definitivamente tardarás mucho tiempo! ¡Oh, entiendo! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Veamos cuánto tardará! ¡Ese fideo es demasiado largo! ¡A qué huele! ¡Oh, un plátano! ¡Qué asco! ¡Es basura! ¡Los fideos me llevaron al basurero! ¡Qué horror! ¡Genial! ¡Sandías jugosas y dulces! ¡Veamos las tarjetas! ¡Velacidad media! ¡Todo bien! ¡Yo iré lento! ¡Y yo rápido! ¡No pensé que cortar una sandía fuera tan difícil! ¡No pensé que cortar una sandía fuera tan difícil! ¡Pero lo hice! ¡Ahora es el momento de probarla! ¡Bien hecho! ¡Es realmente muy sabrosa! ¡Chicas, ¿qué están esperando? ¡Tienes razón! ¡Qué estamos esperando! ¡Listo! ¡Abrí mi sandía! ¡Ahora usaré una cuchara para comerla! ¡Así será más cómodo y más sabroso! ¡Y yo necesito un cuchillo! ¡Se me ocurrió una excelente manera de comerla más rápido! ¡Primero tengo que cortar la sandía! ¡Ahora usaré un batidor! ¡Y batimos todo lo de adentro! ¡Todo listo! ¡Ahora verteré todo el jugo en un vaso grande! ¡Eso es muy pesado! ¡Genial! ¡Ahora tengo un delicioso jugo de sandía! ¡Recién exprimido! ¡Y así será mucho más rápido! ¡Chicas, les dije que sería una idea fantástica! ¡Estuvo delicioso! ¡Y muy sucio! ¡Me encanta el helado de chocolate! ¡Miremos nuestras cartas de una vez! ¡Ya quiero comer! ¡Oh, rayos! ¡Tendré que tragarme rápidamente el helado! ¡Ya tengo una velocidad media! ¡Y yo lenta! ¡Yo seré la primera! ¡Sólo miren lo hermoso que se ve! ¡Tiene tantas nueces y chocolate! ¡Es un sabor divino! ¡Betty, deja de mirarme! ¡Empieza a comer tu helado! ¡Sí, tienes razón! ¡Es hora! ¡Creo que usaré un viejo truco! ¡Tengo que derretir el helado! ¡Será más rápido tomar el helado líquido! ¡O mejor dicho, lamerlo del plato! ¡Cierto que ya no se ve tan sabroso! Bueno, aquí voy. Creo que tu nariz también tiene hambre. ¡Oye, qué has hecho! Aunque sigue siendo sabroso. ¡Ahora es mi turno de comer el helado! Espero no congelarme. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡Qué frío hace! Emma, ¿qué te pasa? ¡Betty, mira! ¡Algo le pasó a Emma! ¡Qué extraño! Nunca había visto esto. Espero que esté bien. ¡Oh, eso fue incómodo! Chicas, esta vez nos esperan pasteles increíbles. Veamos qué velocidades nos tocaron. ¡Sí, me alegro de poder comerlo rápido! Yo quiero ir lento. Y yo termino medio. ¡Perfecto! Chicas, yo seré la primera. No voy a apurarme. Así que puedo comer con calma y con mucho cuidado. Con tenedor y cuchillo, por supuesto. Delicioso. Ya no puedo esperar más. Quiero comerme todo el pastel de una vez. ¿Quién necesita tenedores y cuchillos cuando tienes una boca? ¡Vamos! ¡Qué desagradable! ¡Eso fue rápido y muy sabroso! ¡Bella, eres la única que queda! Sí, yo también terminé mi pastel. Solo tengo que limpiarme la boca. ¡Listo! ¡Bella, es tu turno! Yo quiero sentir el sabor de cada dulce. Es un sabor muy inusual. Oye, Betty, hay que probar sus dulces. Y la torta también. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi pastel? ¿Betty, fuiste tú? ¿Emma? ¿Cómo pudieron? Ahora no tengo absolutamente nada que comer. Solo quedan migajas. Son unas glotonas. ¡Empecemos ya! Es fácil decirlo para ti. Tu tarjeta te permite acelerar esta ronda. Y yo tengo lo contrario. Velocidad media para mí. No es un mal comienzo. ¡Guau, helado! Con una cuchara en la mano, puedo disfrutar hasta el último minuto de esto. ¡Mmm, comer a un ritmo normal es lo mejor con este postre! Es delicioso y no demasiado frío. ¡Qué pena que se terminó tan rápido! ¡Eso significa que me toca! ¿Por qué estás metiendo tu cuchara hasta el fondo? ¡Porque me estoy haciendo una paleta gigante! ¡Esto hará que comer sea más fácil! ¡Oh, no! ¿Estás segura de eso, Susie? ¡Está bien! Solo un poco congelada. ¡Pobre niña! Menos mal que a mí no me pasará lo mismo. Mientras como lentamente mi helado, se calentará y se derritirá. ¡Mmm, parece que ahora es un batido o algo así! ¡Probaré un poco! ¡Yes! ¡Bien pensado! ¡Ya! ¿Dónde se fue todo? ¡No! ¡Jes! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Un frasco entero de Nutella! ¡Increíble! ¿Les importa si yo empiezo? ¡Esta ronda requiere una tostadora! ¡Con su ayuda estaré preparando algo especialmente delicioso! ¡Una perfecta tostada crujiente! ¡Justo lo que necesitas para acompañar la Nutella! ¡Es hora de poner muchas capas de esto! ¡Y ahora puedo comerlo! ¡Tal y como dije, una pareja hecha en el cielo! ¡Qué idea tan genial! ¡Yo también quiero probar! ¡Listo! ¡Me encantan tanto las tostadas que no puedo comerlas sin nada en absoluto! ¡Pero un dulce tesoro no estaría mal! ¡Los dos pueden mezclarse en mi estómago! ¡Susy, mira lo sucia que está Jess! ¡Qué importa! ¡Valió la pena! ¡Emma, es todo tuyo! Al preparar un dulce, uno nunca debe apresurarse. Primero, probar un poco de Nutella. ¡Se estira de una manera tan apetitosa! ¡Oh, y el tentador aroma del chocolate! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¡Mi tostada está en llamas! Esto se parece más a carbón quemado ahora. ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Gracias, Susy! ¡Pero fue una exageración! ¡Sí, otra vez rápido para mí! ¡El chicle está en la mesa y yo no puedo esperar! Bueno, chicas, ¿empezamos? Las envoltorias se han ido. ¡Mucho mejor! ¡Oh, esta goma de mascar es tan suave y masticable! ¡Absolutamente perfecta! ¡Es hora de la burbuja! ¡Vamos, Jess! ¡Muéstranos la que tienes! ¡Wow! Tengo mi cinta métrica. Tres centímetros, no está mal. ¡Ahora es tu turno, Emma! ¡Vamos! No tiene sentido tratar de apurarme. Tomaré la pieza de arriba de forma lenta, pero segura. Es un color bonito, ¿verdad? Y huele delicioso también. Primer bocado. ¡Mmm, delicioso! ¡Muy bien! ¡Ahora sopla! ¡Genial! Medimos. ¡Oh, esa es una pequeña burbuja! ¡Pequeñita! No me molesta. Disfrute hasta el último masticado. ¡Habrá paso a una profesional! ¡Mi clase magistral está a punto de empezar! ¡Me meteré todo el chicle y ahora para masticar todo! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Esa burbuja es enorme! ¡Por favor, no explotes! ¡Oh, oh! ¡Mi cara! ¡No puedo ver nada! ¡Eso tuvo que haber sido un récord! ¡Oh, no! ¡Esta vez me moveré a paso de tortuga! Cuando se trata de limones, esa no es la mejor opción. ¡Wow! ¡Buen golpe, Emma! ¡Si tan solo tuviera la fuerza para comer todo esto! ¡Qué horrible! ¡Es difícil incluso de mirar! ¡Esto es imposible! ¡Eso es todo! ¡Ya no puedo comer! ¡Ahora yo! Bueno, para empezar, también podría cortarlo. Bien, ahora me tomaré mi tiempo y elegiré una rebanada para disfrutar. ¡Tu cara me transmite el sabor! ¡No es broma! ¡Está demasiado ácido! ¡Listo! ¡Hecho! ¡Soy la última que queda! ¡Deseenme suerte, chicas! ¡Tengo una idea! ¿Qué es eso? Es un peaje especial que me permitirá sacar todo el jugo de limón lo más rápido posible. ¡Realmente está funcionando! Pero igual está muy ácido. ¡Wow! ¡Una fuente de limón! ¡Coca-Cola! ¡Genial! ¡Wow! ¡Y una botella bien grande! ¡Pero me gusta mi refresco con hielo! ¡De esa manera es súper refrescante y sabroso! ¡Perfecto! Jess, ¿estás lista? ¡Con gusto! ¡Ya sé cómo tomarla más lento! ¡Qué enfoque tan inusual! ¡Funcionará muy bien! ¡Está saliendo bien! ¡Yo no haré nada fuera de lo común! ¡Me tragaré todo de una sola vez! ¡Se ve genial! ¡Yo también quiero un poco! ¡Yo no haré nada más lento! ¡Qué estás haciendo! ¡Estoy empapada de Coca-Cola, Susy! ¡Otra vez lento! ¡Qué mal! ¡Esa no es la mejor opción cuando se trata de chiles! ¡Demasiado picante! ¡Pero en realidad me gustó! ¡Yo no puedo soportar las comidas picantes en absoluto! ¡Me arriesgaré a mordisquear un pedacito del final! ¡No olvides que debes moverte como un perezoso! ¡No puedo aguantar más! ¡Las reglas son las reglas! ¡Solo unos segundos más! ¡Mi boca está en llamas! ¡Necesito enfriarme rápidamente! ¡Ah, sí está mejor! ¡Oh! ¡Tengo miedo de imaginar lo que va a pasar conmigo! ¡Espera! ¡Tengo una pequeña sorpresa para ti! ¡Tabasco! ¡Esto es verdaderamente horrible! ¡Pero más rápido de comer! ¡Ah, muy picante! ¡Mira eso! ¡Sé lo que necesito! ¡Leche! ¡Mucha leche! ¡Wow! ¡Supongo que Jess maneja el picante incluso peor que yo! ¡Hora del final! ¡Fideos! ¡No es una mala elección! ¡Y me lo puedo comer muy, muy rápido! ¡Me temo que a esto le falte un poco de sabor! ¡La pimienta irá muy bien! ¡Cuidado! ¡No le pongas demasiado! ¡He puesto lo suficiente! ¡Delicioso! ¡Chicas, ahora ustedes! ¡Personalmente no estoy particularmente emocionada con el plato! ¡E ir a un ritmo caracol no ayudará! ¡Ya se desconectó por completo! ¡Agreguemos algo de acción! Espero que le guste el wasabi Ahora averiguaremos ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Oh, wasabi! ¡Ups! Lo siento Se nos olvidó que no eras fanática del picante No se peguen ustedes dos En su lugar pueden ver y apreciar Cómo los fideos están destinados a ser comidos La salsa de tomate va por encima ¡Me encantan los fideos! ¡Wow, Emma! ¡Qué buen bigote! Tienes razón ¡Es mi estilo!